Vamos a hacer un resumen en lo que va del ejercicio número 39 que comenzó el 1 de marzo de este año hasta el 1 de noviembre. En ingresos tenemos un total de 1.023.600 pesos. Allí está el subsidio de la Nación, de la provincia, el Fondo de Manejo del Fuego, los aportes a través de las cooperativas, la Municipalidad de Villa General Belgrano, la Comuna y la recaudación por las polladas que tan buen resultado nos dan. En ingresos tenemos un total de 966.000 pesos. Allí va combustibles, seguros, el plan de manejo del fuego serían los bomberos que están allí, mantenimiento de automotores, mantenimiento de equipos, mantenimiento de cuartel. Allí tenemos una suma importante porque ya hemos comprado ya materiales para una ampliación futura que recién habló el presidente, gastos bancarios, uniformes, cursos. El cuartel le da mucha importancia a la capacitación de sus bomberos. Allí tenemos en lo que va de este año 34.000 pesos invertidos. Luz, teléfonos, administración. Esto hace un total de 966.000 pesos. Cabe destacar que dentro de automotores tenemos la adquisición de una camioneta Duster, cero kilómetro en este año. Lo que nos queda entre ingresos y egresos es un saldo de 57.600 pesos que serían para el mes de noviembre y diciembre que vamos a llegar. Bien equilibrados los números. Bien equilibrados los números y muy agradecidos a toda la población de Villa General del Grano, al gobierno de la nación, de la provincia, municipalidad, comunas, cooperativas. Gracias. Realmente nos sentimos muy, muy a gusto yo personalmente de trabajar en esta comisión con este grupo de gente, con este grupo de cuerpo activo. Realmente es un gusto y sobre todo con el apoyo de Villa General del Gran Toda.